¡Longramento donde está, en el distrito se quedará! En la comisión, representando a los docentes que pasamos el concurso de oposición, estamos reclamando que por favor, en lo inmediato, se nos nombre, porque es un derecho que hemos adquirido. No estamos pidiendo, no estamos haciendo un escándalo para que nos vean. Estamos exigiendo, por favor, en lo inmediato, que se nos nombre. Nosotros hemos pasado mucho trabajo, a tal punto que entendemos que el ministro nos ha jugado emocionalmente hablando con nuestras emociones. Se presumía que para finales de febrero ya esos nombramientos iban a estar a la palestra de todos los postulantes. Que cabe destacar, no somos postulantes, ya somos maestros, que en una reunión pasada con el distrito, específicamente el lunes, que con intenciones de sabotear esta manifestación que estamos haciendo hoy, hicieron una reunión anticipada a esta y a una que teníamos con ADP, con la intención de sabotear, pero no pudieron. Ya se está hablando de personas que están pensando hasta en el suicidio, y eso no lo podemos permitir. Hay postulantes que tienen sus padres enfermos, hay postulantes con niños enfermos, y muchas de ellas madres solteras, que no tienen los recursos económicos para solventar cierta necesidad. Y estamos al grito, necesitamos que el ministro venga en nuestro auxilio. ¿Por qué tardar más de dos meses en actualizar las plazas? Eso es lo que queremos respuesta, tanto de las autoridades de aquí, como de la regional 0606, y del Ministerio de Educación. Que exigimos que se nos tomen en cuenta, que nos informen, que nos tengan pendientes, porque esperando y esperando, se pase el año en el Banco de Elegibles, y al final quieren que volvamos a concursar. Y no es justo, no es justo porque fuimos a la universidad, duramos años allá, pasando todos los trabajos habidos y por haber, para que luego, cuando pasemos el concurso, simplemente nos sentemos a esperar a cuando ellos quieran, si es que quieren también. En resolución de nuestro Comité Ejecutivo Municipal, aquí no está pasando nada. Que en la semana que viene se prepare, porque no son 30 maestros, van a tener 2.000 maestros en la calle. Porque lo dijimos y lo demandamos. Ese concurso hace más de tres meses. Y hay otros distritos donde ya están con telegrama en manos todos los maestros. Esto es una burla. No nos importa si aparecen cero necesidades. Eso es problema del Ministerio y falta de gestión. Y el Ministerio tiene que resolverlo. Porque de lo contrario, no tendrá paz en Moca. Porque los maestros vamos para la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!